Bien, pues muchas gracias, Julio. En esta diapositiva se compendian en forma de tags las cuestiones y los temas que se abordan en la comunicación. En azul, temas relacionados con la Agenda 2030, el desarrollo sostenible. En rojo, con las bibliotecas universitarias. Y Revium, en verde, lo que tiene que ver con todos los procesos que desencadenan la aplicación de la tecnología digital. Y en gris, lo que de algún modo serían las propuestas y conclusiones que formula la comunicación. El telón de fondo de esta comunicación es el nuevo plan estratégico de Revium, que incluye una meta directamente dirigida a la Agenda 2030 en los términos que podéis ver aquí. Como primera fórmula para empezar a avanzar en esa meta, el grupo de trabajo que se dedica a desarrollar esta meta, que es la línea 4, en la cual yo estoy presente, pues decidimos elaborar una guía de acción, la que se habló ayer, te lo recordar, y presentar ante la Asamblea del año pasado de Revium. El motivo, o la finalidad de la guía, nosotros que ofreceran las bibliotecas de la red de orientaciones sobre cómo pueden construir a la Agenda 2030. Esta guía se basa en una relectura de la Agenda 2030 a partir de sus 169 metas, que es en las que la Agenda desglosa, el 16 de ODS, y de los indicadores que para estas metas contempla el marco de indicadores globales de Naciones Unidas. En un segundo momento, aplicamos en la relectura este esquema, el nuevo esquema de las 6 transformaciones, que propone un grupo de economistas de desarrollo y aspectos de sostenibilidad, capitaneados por un famoso investigador de estos ámbitos que se llama Jeffrey Sachs, y de las 6 transformaciones que ellos consideran que deberíamos acometer a escala mundial para hacer realmente operativos esos 17 ODS, por parte de la línea 4 consideramos que la 1 y la 6 son las realmente relevantes para nosotros, para las bibliotecas universitarias. Es decir, fomentarnos una educación de calidad, alcanzar la igualdad de género y luchar contra todo tipo de desigualdades, y en sexto lugar, la necesidad de orientar la revisión o la transformación digital al desarrollo sostenible. Con ello, al final, cuando tratamos de arreguar qué papel jugamos las bibliotecas en la General X30, en lugar de preparar en los 17 ODS, decidimos preparar en los 169, en las 169 ventas. Bueno, pues como resultado del análisis formalizado que os he comentado hace un ratito, al final, la guía propone que las bibliotecas concentremos nuestros esfuerzos en únicamente 7 ventas. Estas 7 ventas que hay aquí correspondientes a 5 ODS. A lo largo de... esta guía fue publicada a los dos redes nacionales de noviembre del pasado año, y desde entonces, en la línea 4, nos hemos dedicado a tratar de hacer más operativa esta selección de ventas. Por un lado, tratando de determinar el alcance que para las bibliotecas universitarias debe o pueden tener estas metas, y por otro lado, proponiendo, y basándonos en lo posible en datos rebbing, proponiendo un conjunto de indicadores que os permitieran calibrar el avance de estas metas, y de paso hacer más visible nuestro papel en el desarrollo sostenible. La comunicación de hoy da cuenta de estos trabajos, pero únicamente en aquellas 5 metas que más tienen que ver con la selección de vida digital. 4-3, 4-4, 9-C, 11-A, perdón, 11-4 y 11-10. En este sentido, se suele dar por sentado hasta la incómodo que la tecnología digital y la digitalización favorecen el desarrollo sostenible. Pero eso no es del todo cierto. También encierra amenazas que de algún modo comprometen su consecución. Y en primer lugar, estos impactos negativos tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. En este artículo divulgativo de esta plataforma que seguramente todos conocen, de Conversation, se dice que el diseño, la fabricación, el uso y el desecho de la tecnología digital tiene grandes impactos para el medio ambiente. Con todo, la comunicación se centra en los impactos sociales negativos que también puede tener la digitalización. En este sentido, las amenazas de la digitalización y de la transformación digital se refieren sobre todo al fenómeno de la brecha digital y de las desigualdades y exclusiones digitales que esta brecha genera. Por añadidura, el desarrollo tecnológico y la digitalización es algo evolutivo. De modo que, a medida que va avanzando, van emergiendo nuevas fuentes de desigualdad digital, de exclusión digital y, por tanto, de desigualdad y exclusión social. Y esto hace que, en el caso de la universidad, llegamos a preocuparnos por la equidad y la inclusión digital y sabrá de contribuir a la agenda 2030. En este sentido, es importante que tengamos en cuenta esta diferencia entre digitalización, digitalización y transformación digital. En español utilizamos realmente una sola palabra, digitalización, para las dos primeras cuestiones. Los anglosajones, que como sabéis tienen para cada cosa una palabra, distinguen entre digitization y digitalization. La digitización, que es el ideologismo que se ha intentado acuñar para traducir esa expresión inglesa, con poco éxito, por cierto, tiene que ver con lo que ya sabemos, transformar información analógica a digital. Nada más eso. La digitalización, en cambio, consiste en utilizar esa información digital o digitalizada y la tecnología digital para hacer de forma nueva cosas que ya venimos haciendo desde hace tiempo. La transformación digital es un paso más, porque ya no solo se trata de hacer cosas nuevas, perdón, cosas de forma nuevas, gracias a la tecnología, sino de hacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas de formas nuevas. En este sentido, se afirma que la transformación digital va más allá de la tecnología, porque conlleva cambios organizativos, humanos y culturales que modifican la identidad de las organizaciones, de las sociedades y, por tanto, también de las bibliotecas. Pues bien, desde esta perspectiva de hacer cosas nuevas, de formas nuevas, las bibliotecas universitarias deberíamos tratar de amortar nuestros procesos de digitalización y transformación digital a los planteamientos de la FEDA 2030. Es decir, deberíamos preocuparnos por la sostenibilidad digital, como nueva forma de enfocar nuestra actividad. En este contexto que acabo de describir, la comunicación como es que da cuenta de los trabajos que hemos desarrollado en la línea 4 a lo largo de este año. Y que podemos resumir, con lo referido al determinado alcance de estas cinco metas para las bibliotecas universitarias, en esta diapositiva que hemos desarrollado. Los recursos educativos abiertos, como fórmula de contribuir a la meta 4 a 3. Las competencias digitales, como principal competencia técnica y profesional, relativo a la meta 4 a 4. La seguridad de los dispositivos de acceso a internet, gracias a su préstamo, como alcance de la meta 9C. La digitalización y acceso abierto al patrimonio bibliográfico que tenemos a nuestro cargo dentro de la meta 11.4. Y, por último, el acceso abierto a la información científica a través de los repositorios que se han dispuesto a la meta 16.10. En cuanto a la propuesta de indicadores, sobre la que estamos trabajando en la actualidad, hay que destacar que mientras para las metas 4.3, 11.4 y 16.10 contamos con datos Redium, que nos permite formar indicadores, no ocurre lo mismo con las otras dos metas. Así que esto nos va a obligar a pedir a Redium que recopile otros datos, además de los que ya recogemos. Para la meta 4.4, estamos valorando un indicador que mida la participación de nuestros estudiantes en los cursos de competencias digitales que impartimos en las bibliotecas. Para la meta 9C, partiendo del préstamo de dispositivos electrónicos como fórmula para facilitar la asequibilidad de la acceso a Internet, barajamos un indicador que relacione el volumen de préstamos de los dispositivos con el número de estudiantes a los que servimos en las bibliotecas de las universidades. Y ya para acabar, a medio camino entre conclusiones y fundamentaciones, destacar que desde la 1.4 de Redium creemos que es indestinguible que en las bibliotecas universitarias españolas tengamos una visión compartida sobre nuestra contribución a la Agenda 2030. Y esa visión compartida, esa visión común, debe responder al llamamiento que hizo Brida y este informe a las bibliotecas europeas para, por un lado, seamos capaces de desterrar los cuatro falsos mitos que rodean a la contribución bibliotecaria a la Agenda 2030, que veis aquí. No es un tema meramente medioambiental, no es una cuestión de grandes políticas de los gobiernos de carácter fiscal o legislativa. Otro falso mito es que los OAS no forman parte de nuestras misiones y el último mito, que es el que solemos incurrir casi todos, en el que al final se trata de hacer pequeñas cositas en nuestra biblioteca con carácter básicamente demostrativo. Estos son los cuatro mitos contra los que tenemos que luchar a la hora de contribuir en las bibliotecas a la Agenda 2030. Y hace un segundo llamamiento, en respuesta a estos cuatro mitos, que nos emplaza a abordar políticas que ellos les llaman narrativas avanzadas, yo les llamaría minciosas, de políticas indicadoras. Esto es lo que en definitiva proponemos desde la línea 4. Bueno, esta narrativa, como os acabo de exponer, en lo que a la digitalización se refiere, se basa en tres ideas. El acceso abierto, incluyendo ahí los recursos educativos abiertos, las competencias digitales, y por último, nos preocupamos por la entidad y la inclusión digitales. Y ya acabo con un mensaje final, que me gustaría recordarles. Si las implicaciones necesarias pretendemos contribuir al desarrollo sostenible, deberíamos preocuparnos de que nuestra propia digitalización y nuestra transformación digital no solo no menos cabe los ODS y sus metas, sino que favorezca su consecución. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.